¿Cómo estás? Mi querido Manuel Estal, amigos de Imagen, qué gusto me da saludarlos. Ya es viernes, tenemos información sumamente importante de líneas secas, corrientes en chorro, vientos fuertes, bajas presiones y altas presiones. Sammy, ¿qué es todo lo que acabas de decir? Altas presiones, vamos a empezar. Zonas del sureste mexicano, península Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y la zona sur de Tamaulipas se mantiene con muchísimo calor. Hablamos que todavía seguimos arriba de 35 grados. Estos vientos que están de oeste a este están cruzando la meseta central, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Salis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León. Se asocian con el frente frío 46, el cual a su vez se asocia a vientos todavía más arrachados hacia Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas de 60 a 70 kilómetros por hora, favoreciendo torbellinos, tolvaneras, ¿dónde? Coahuila, Nuevo León y norte del estado de Tamaulipas. Y esta corriente en chorro que tenemos por acá en la región noroeste favorece lluvias en Baja California, centro y sur, Sonora, el estado de Chihuahua y norte de Sinaloa. Vamos a ver ahora los termómetros en la región noroeste, norte y noreste mexicano. ¿Qué es lo que va a suceder en Tijuana, Baja California? Como el frente frío número 46 ya se fue, entonces nos deja con cielos más despejados, máximas de 17 grados centígrados. En Mexicali alcanzamos máximas de 22, mientras que en Chihuahua capital hay vientos muy fuertes, unas máximas solamente de 25 grados, Hermosillo, Sonora, de 23. Se mantiene en La Paz, Baja California Sur, 23 grados centígrados, de igual forma en Los Cabos, Mazatlán 27. Tierra de Stahl aumentó muchísimo las temperaturas, 34 grados centígrados, Monterrey y Nuevo León 36. Sensaciones térmicas de 40 grados y Zacatecas, bello y lindo, se queda alrededor de 30 grados en el transcurso de la tarde. Centro del país, Ciudad de México, 30 grados centígrados, con cielos completamente despejados. No hay ni una sola nubecita para que el día de hoy ni siquiera la busque. En Tampico, Tamaulipas llegamos a 30, claramente una sensación térmica de 32. Guadalajara, Jalisco en los 32, sensación térmica de 34, al igual que en Vallarta, al rondando los 30 grados. También en Acapulco y en Morelia se mantendrán esas temperaturas todavía gran parte del fin de semana. Y en zonas del sur sureste, ok, vemos en la Blanca Mérida ya de plano 40 grados centígrados. La sensación térmica por allá a los 43 grados. Al igual que en Tuxlau, Tierra, Chiapas y en Villahermosa, Tabasco, en donde los termómetros se están aumentando considerablemente. En Campeche las temperaturas máximas alcanzan 35 grados centígrados y en Cancún estaremos alrededor de los 30 grados. Hasta aquí el primer reporte, vámonos del otro lado del estudio con mi compañero Francisco Cera. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Muy buenos días y tenemos información importante. Ay, Sammy, este calor que no nos deja, bueno, hay que aprovecharlo, todo es bueno. Hay que lavar, podemos tomar el sol en la azotea, podemos hacer muchas actividades que pues nos involucra también estar en casita porque estas altas presiones hacen de repente que nos sintamos un poco mal. Los milibares están arribita, entonces esta alta presión en personas que son más susceptibles o hipertensas genera justo asociado al calor este tipo de malestares. Vemos en Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas vientos, vientos de cuántas rachas, de 40 a los 60 kilómetros por hora. También vemos que hay una línea seca. Hemos hablado mucho acerca de esto que se presenta principalmente en el norte del país. Las líneas secas favorecen rachas de hasta los 80 kilómetros por hora, se posan principalmente hacia la frontera norte y noreste y estas rachas generan el desarrollo de torbillonos y torbaneras. Entonces, cuidado por allá. Y además, todo el contraste que hemos tenido desde inicios de semana en Baja California, en Sonora, en el estado de Chihuahua y norte de Sinaloa por frentes fríos. Fue el número 45 a inicios de semana, el número 46, que es ahorita el que tenemos, corrientes en chorro que son nubosidades y vientos. Esto se manifiesta asociado a las lluvias que trae consigo el frente frío 46 y ese es el contraste en el norte del país. Pero en el centro y sur, sol y calor continúan todo el fin de semana. Se lo adelanto desde ahorita nada más para que se mantenga muy bien hidratado. Ahora, temperaturas en la Ciudad de México, capitalinos queridos del alma y del corazón. Espero que ya se haya tomado su cafecito, su tecito caliente o su chocolatito abuelita, lo que se quiera. Máximas de 30 grados, mínimas de 12. Pero qué tal, viernes, sábado y domingo estamos hablando de termómetros de 30 grados centígrados en la capital y alrededores igualito. Totalmente despejado, nos vamos así hasta inicios de la siguiente semana. En Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo están, tapatíos? 7 con 27 minutos en esta mañana de viernes, máximas de 32 con mínimas de 11. Viernes, sábado y domingo no modificamos temperaturas y las condiciones de cielo todavía más despejado para el día de mañana. Y en Monterrey, Nuevo León, que también tienen un calor, que yo lo sé, hoy alcanzan una sensación térmica de 40 grados y la mínima se mantiene en 24. El día de mañana, 32 grados centígrados mínimas de 18. Y entonces, Sammy, ¿por qué para el día domingo tenemos una máxima de 22? Pues es por el frente frío número 46 llegando al noreste mexicano. Bueno, hasta aquí el reporte, vámonos en corte comercial y regresamos con mucha más información aquí en Imagen Noticias. No le cambien.